¡Ja, ja, 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 ja! Aléjese de esos pasteles perversos, señor. ¡Hámster, Gretel! ¿Autógrafos? Ah, no queremos sus autógrafos. Solo queremos hacerles una pregunta. ¿Por qué odian tanto a los niños? ¿Y por qué ahora son tan crueles? Yo los admiraba, pero ahora ya no. Qué raro. ¿Por qué crees que dijeron eso? No te preocupes, seguramente los confundieron con alguien más. Eso espero. ¿Por qué querría alguien inventar una mentira así y rompir en la fiesta de un pequeño para robar sus regalos? Porque la controversia genera visitas. Pues yo no me preocuparía. Todos saben que ustedes son los buenos. Sabes que todo el mundo los adora. Aquí tienes, señora. Ay, gracias, linda. Soy Verónica Gil con un reporte especial. El día de hoy los superhéroes Hamster y Gretel supuestamente arrojaron los comestibles de una ancianita al piso. Aquí el video. Ese video va en reversa. Odio a las ancianitas. Yo también. Tiremos su comida porque somos terribles y malos. Y esas no son sus voces. Déjense like y suscríbanse. Este desconcertante evento fue captado por la estrella de redes sociales conocida como Belle, quien se volvió viral por exponer a Hamster y a Gretel como un fraude. No puedo creerlo. Son mentiras, Billy, despiadadas. ¡Yo voy a estallar! Todavía no puedo. Bueno, por suerte se ve tan falso que nadie va a creer nada de lo que dice, ¿no? Debemos hacer algo. Vayamos a la policía. Ellos podrán detenerla. Yo te llevo allá. Gracias. No te preocupes, Gretel. Tengo una idea. Alerta de fraude. Una estrella de redes sociales llamada Belle está editando videos en los que parece que Hamster y yo hacemos cosas terribles y lastimamos gente. No es cierto. Ella está engañando a sus visitas. Así es. Belle, no sé por qué haces estas cosas tan feas, pero por favor, detente. Todos saben que nosotros somos buenos. Solo ayudamos a la gente. Están asaltando un banco en el centro. Tenemos que irnos. Quería hacer otra toma. Sentí que le faltó emoción. Quedó perfecta. Ya la estoy subiendo. ¡Vámonos! ¿Cómo lucía mi pelaje? ¡Qué buen trabajo! Aquí tiene, oficial. Un asaltante listo para el arresto. No. Vinimos por ustedes. Tú puedes irte. ¿Quieren que les entregue esto? ¿Acaso tengo aspecto de banco? ¡Váyase! ¿Es en serio? No los arreste. Yo puedo explicarlo. ¿Y quién te crees tú? Bueno, yo soy su entrenador. Instigación y complicidad. Manos en la cabeza. Ok, ok. Esto es una locura. Ok. Subir de la escena del crimen es... Hay otro crimen. No puedo creerlo. Está arruinando nuestras vidas. Gretel, no te preocupes. Hoy irán al programa de entrevistas y podrán aclararlo todo. Pero Bel también estará ahí. Eso no importa. Tienen la verdad de su lado. Solamente díganla y todo se va a solucionar. Oigan, nosotros sí le tenemos mucho respeto a la ley. ¿Ah, sí? Entonces supongo que en este video, Hamster y tú, ¿no se resisten a ser arrestados? No, pero... no es así. La verdad, no fue así. No es... ¿Sabes que resistirse al arresto es un crimen? Así es. Hamster y yo... nos resistimos al arresto. Bueno, si quieres hacer lo correcto como dices, la policía está ahora ahí afuera, esperando para arrestarlos. ¡Síganlos! Gretel, no te rindas. Sé que no salió como pensamos, pero ustedes dos son héroes. Está bien, Kevin. Hicimos lo que pudimos. Así es. Me encanta el olor a justicia por la noche. ¡Señor policía! ¡Baje esas esposas! ¡Hámster y Gretel son inocentes! ¿Quiénes son todos ellos? Somos los verdaderos fans que nunca dejamos de creer en Hamster y Gretel. ¿A quién caminamos? ¡A Hamster y a Gretel! ¡Y cuántos los queremos! ¡Mucho! ¡Ay, te adoro, Bailey! Hackeamos la cuenta de Belle y encontramos los videos originales para demostrar que ella ha mentido en todo. ¡Miren! ¡Esperen! ¡Los puso todos en reversa! ¡Están mintiendo! ¡No! ¡No les hagan caso! ¡Yo no entiendo! ¡No, esperen! ¡Ustedes no entienden! ¡Tengo público que entretener! ¡Tengo seguidores! Esto terminó, Belle. Has perdido a todos tus seguidores. ¡Tú odio y mentiras no lastimarán a nadie nunca más! ¡Esperen, ¿qué? Ahí lo tienen. La influencer en redes sociales Belle es arrestada sorpresivamente por otro crimen completamente distinto. Dice ser cosmetóloga, pero no tiene licencia. Ahora regresamos al estudio.